Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49, los saluda su amigo y servidor Pablo y la verdad que siempre es un gusto saber que están por aquí, que me están escuchando en Spotify o en iVox, ya saben que ahí pueden escuchar el podcast si no lo pueden ver en YouTube y a todos los que están por aquí dándose la vuelta en el canal, pues un abrazote a todos y cada uno de ustedes. Amigos, ¿por dónde empezamos? Alguien ayúdeme y dígame por dónde carajos empezamos, miren yo creo que ya no es un secreto que esta temporada para los 49 está más que complicada y estamos a un pasito del abismo, literal, que nos ayuda pensando ya saben en andar buscando ahí las migajas de lo que nos pudiera ayudar. Pensando tal vez ingenuamente en algo en adelante, ¿no? Pierden los santos, pierden los vikingos, pierden las panteras y seguimos en la pelea por el maldito comodín, a pesar de estas vergonzosas actuaciones de los 49. Y es que es increíble lo que presenciamos este domingo. Un equipo total y completamente desarticulado, desencajado y repitiendo todos los vicios que han venido repitiendo durante toda la temporada. Castigos. Si bien Arizona fue más castigado que San Francisco, si San Francisco comete errores muy puntuales, sobre todo el de Josh Norman, que pudo haber puesto una cuarta y treinta y tantos y pudo haber sido un intento de gol de campo de Arizona de 54 yardas, se convirtió en un gol de campo más cerquita para los cardenales. Entonces, errores contrastantísima a la actuación de Brandon Ayuk y George Kittle. Ambos fomblean y ambos anotan. Entonces, se van tablas, ¿no? Cometen errores que nos cuestan puntos y a la vez ponen puntos que nos ayudaron a poner el marcador un poquito decente porque la verdad es que fue lastimosa la actuación de San Francisco. En todas sus líneas no hay quien se salve. La verdad, tal vez Nick Bosa es de los que se siguen rompiendo el alma ahí. A Divo Samuel no lo buscaron tanto este juego como a Brandon Ayuk. Brandon Ayuk responde y ese fomble pues es su mancha en su actuación, ¿no? George Kittle también aparece, pero también ese fomble, el primero de su carrera. Estaba escuchando, ¿no? No tengo bien ese dato, pero estaba escuchando a la gente de Fox que decía esto, que era el primer fomble en la carrera de George Kittle. Tendré que confirmar ese dato, se me hace interesante, pero bueno. Tampoco lo vamos a crucificar si es el primero de su carrera, ¿no? Y por lo reales es un hombre muy seguro, ¿no? Viene regresando de la lesión. El golpe es justo ahí en el balón. Los cardenales también fomblean y ellos recuperan el balón. También la suerte juega un poco. Los árbitros, alguna llamada por ahí. Ese foul personal que le marcan a Arsett contra Murray. Ya habíamos parado ese drive y termina haciendo anotación. Y bueno, todo se descompuso y todo le salió mal a los 40 veces. Todos lo hicieron mal y todo le salió mal. Kyle Shanahan. Nuevamente, no sé qué pensar. Abandona el ataque terrestre. 36 yardas totales por tierra de los 49 cuando estabas enfrentando a una defensa que no es tan buena contra la corrida y que no tenía a JJ Watt. Y corres 36 yardas. Entiendo que el juego se le fue muy rápido de las manos, pero no era para haber entrado en pánico. No, cuando todavía se iba 14-0. Creo que San Francisco todavía pudo intentar correr más el balón. Y sin embargo Shanahan. Me parece que se vuelve loco. Me parece que Shanahan está jugando con un sentido de urgencia. Y a la vez con un miedo que se refleja en el equipo, ¿no? Totalmente. Lo de Chicago, como lo mencioné en la plática post-game, pues fue lo que yo me temía o esperaba que no fuera, ¿no? Solamente una llamarada de petate y se acabó, ¿no? O sea, fue nada más un respiro para todo el caos que había en San Francisco. Caos que se renueva porque nuevamente es en nuestra casa, en el Epi Stadium, donde vienen y nos arrastran los cardenales sin sus estrellas. Es, ¿no? Es, 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 no sé cómo llamarlo. Es ridículo, es frustrante que un equipo, que un juego que parecía más a modo que el anterior. Digo, el anterior fue en Arizona. Estaba J. Gil Watt, que fue factor. Estaba Kyler Murray, que nos cuesta muchísimo trabajo pararlo. Estaba DeAndre Hopkins, que no tenemos ningún esquinero que lo pueda detener. Estaba, ¿quién fue el otro receptor? A.J. Green, que tampoco, que también es, 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 es de los que ayudan mucho a la ofensiva de Arizona. Y en el corredor de Arizona estaba el titular. En este juego no estaban todos esos. Todavía su corredor titular sale lesionado casi luego, luego empezando el juego. Y San Francisco encontró una nueva forma sorprendente de echar a perder una oportunidad única. Ya lo decíamos y lo platicamos en la semana, ¿no? Y en sus comentarios muchos de ustedes me lo decían. Tanto en comentarios como en la, en la interacción de Twitch del sábado. No, era esto, ¿no? De ganarle a Arizona sin sus estrellas, pues no nos iba a saber nada, ¿no? O sea, iba a ser tal vez nada más una ilusión. Pero, pues, ¿qué creen? Que ni así. Colt McCoy nos dio un juegas. Colt McCoy, ¿no? Que pasó por las filas de San Francisco. Un hombre con 11 temporadas en la liga y que no ha hecho absolutamente nada. Hoy parece que era, no sé, se le metió Ryan Fitzpatrick. Y Colt McCoy da un juegazo seguro, ¿no? Kingsbury no lo metió en problemas. Era tirar pasecitos cortos, jugar con la agresividad de las cargas. Es que era obvio que de Michael Ryan se iba a buscar dispararle a Colt McCoy. Pues porque, pues, vas a tratar de presionar y de volver loco al chavo que no trae experiencia o que está frío. Y Kingsbury inteligentemente, pues, empezó a jugar con las bubble scrims y con las scrims, scrims, perdón, las pantallas y de repente alguna jugada truco. Y sobre todo el ataque terrestre por el centro, ¿no? Donde muchos me han dicho, pues, que se extraña a Kinglow. No, yo creo que se extraña a Buckner. Kinglow, pues no. O sea, váyanse a revisar los juegos en donde estuvo Kinglow y vean los números por tierra. No estarán la diferencia con Kinglow en el centro, ¿eh? Armstead no funcionó en el centro. Y yo sigo extrañando a Buckner y lo voy a seguir diciendo eternamente porque lo que está pasando en San Francisco, en la línea defensiva y en el centro, es el resultado de no tener a DeForest Buckner. O ya olvídense, de DeForest Buckner, a alguien que realmente funcione en el centro. No tenemos a nadie. Y todos los equipos lo han explotado bonito desde la semana uno. Pero bueno, vamos a tratar de ver más o menos línea por línea lo que alcanzo a ver. Y pues todas las líneas, les digo, lastimosas. En los receptores, pues Brandon Ejic da una mejor actuación, salvo ese fumble. Divo Samuel, cuando apareció, lo hace, pero no lo buscaron tanto. George Kittle vuelve a aparecer. El ataque aéreo da resultados, pero ante el sentido, repito, ante el sentido de urgencia de la ofensiva. Pues tuvo que generar yardas por aire, porque pues por tierra llegó un momento que ya no podíamos hacerlo, ¿no? Y los números pues terminan en flagos. Incluso para Jimmy Garoppolo termina con 300 y tantas yardas. Pero es porque al señor lo ponen a lanzar y a lanzar y a lanzar. Y pues lance y lance y lance, pues va a tener esos números, ¿no? Dos anotaciones, sí, muy buenas. Una intercepción que fue la cerecita en el pastel de la catástrofe de San Francisco. Pero lo de Jimmy Garoppolo, pues es una actuación de las de Jimmy, que si el equipo le hubiera ayudado, o si el equipo hubiera jugado mejor, tal vez hubiéramos tenido otro resultado. Pero nuevamente, mal. Entonces, digamos que esa fue lo más rescatable de San Francisco. El ataque aéreo dio resultados, dio números, dio anotaciones. No así los puntos que hubiéramos querido. El ataque terrestre desaparecido. Y no es culpa de Elaya Mitchell. Elaya Mitchell cuando se le requirió. La mayoría de las jugadas dio resultados, pero Shanahan no quiso seguirlo explotando. Sabrá Dios por qué. La línea ofensiva es ridícula. McClinch de por sí, no voy a decir una palabra que no quiero arrepentirme después, pero McClinch de por sí mal. Y sale lastimado de la rodilla y meten a Compton. Y yo sigo esperando a Aaron Banks, a ver pa' cuándo. Y entre Compton y Bronskill los estaban haciendo pedacitos. O sea, lo que le sigue, ¿no? Yo no voy a justificar a Garópolo, pero es que vean la línea ofensiva de verdad. Por ahí alguien me decía, es que deberíamos traer a Brady y Trady. Tom Brady lo primero que pide, o lo primero que le pidió a Tampa Bay, fue línea ofensiva. Así le llegáramos a la lana, Brady no va a querer venir a jugar con esta línea. Ustedes creen, toda su vida se ha cuidado muchísimo el señor Tom Brady. Y es de los corebacks más sacatones a los trancasos en cuanto ve cualquier cosa avienta el balón o se tira. Ustedes creen que va a querer jugar con esta línea, pero ni de chiste, ¿no? Alex McBean, por ahí hay algunos centros de Mc que se le están quedando arriba, que se le están quedando de lado. Y sobre todo hay jugadas de trampa en donde llega muy tarde a los bloqueos, ¿no? Para cuando Mc llega ya, o sea, su asignación ya llegó con el corredor. Mc ya se ve lento y parece que llegó a San Francisco demasiado tarde. Tomlinson y Williams de lo mejor, aunque también por ahí fallaron algunos bloqueos. Pero pues una actuación mediocre de la línea ofensiva. Cinco capturas a Jimmy G. Lo golpearon no sé cuántas veces. Mucha presión, mucha presión sobre nuestro coreback. Y yo no quiero imaginar lo que va a pasar con los Rams, ¿no? La línea defensiva Bosa sigue siendo un hombre que rompe el alma. Y creo que Bosa no se merece el equipo en el que está jugando en este momento. Bosa es un jugadorazo y se está empezando a desperdiciar en esta línea defensiva. Armstead se lleva para mí un par de capturas. Una fue un castigo que no era y los árbitros se mancharon ahí. La segunda bien, su captura. Y pues lo hace mediana bien, mente bien. Yo no digo que lo haga mal a Armstead, pero no está dando los números equivalentes al sueldo que gana el señor. El señor gana como si fuera una superestrella y no lo está demostrando en el campo. DJ Jones, la constante, que se lesiona y regresa y lesiona y regresa. Y de repente sí ayuda, pero luego no está. Arden K, pues de repente mete presión también. Samsung EvoCam no está haciendo lo que esperábamos. D4, pues ya sabemos que ya quedó fuera otra vez. Va a cirugía. La eterna historia de D4, ¿no? Otro de los errores de nuestra gerencia en agencia libre. Y una línea defensiva que está padeciendo de muchísimos problemas por la falta de profundidad. Y por jugadores que no están dando lo que se quería. Ya va un kilo lastimado a operación y pues ya ni lo contamos, ¿no? Podrá ser el talento que me digan, yo no lo he visto. Se los repito, yo no he visto a Kingdow ser lo que todos dijeron que es. Y lastimado, pues no nos sirve, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de nuestra línea defensiva. Al igual que con Lance, para mí, ¿no? Con Lance se apostó demasiado, se empeñó demasiado futuro por Trey Lance. Para mí se arriesgó mucho y se cambió demasiado por Kingdow. Y Kingdow no está funcionando. Y ese es el resultado de hacer movimientos mal pensados de nuestra gerencia en la línea más fuerte. En algún programa se los comentaba. Si nos vamos al 2019, la unidad que llevó al equipo a ese Super Bowl fue la defensiva. Creo que todos estamos en lo mismo. De toda esa unidad defensiva, la unidad o la línea fuerte, pues era la frontal, la línea defensiva. Y de esa línea defensiva, el bastión era de Forrest Buckner. Entonces, en resumen, el pilar de ese equipo del 2019 se llamaba de Forrest Buckner y lo dejamos ir y nos trajimos cosas que no han servido para nada y los resultados son la catástrofe que estamos viendo en este momento. Perimetro, pues con la salida del Sherman, con la lesión de Barrett, con la intermitencia entre Norman y Mosley. Hoy Norman pierde la cabeza horrible. Ha sido uno de los esquineros más castigados en lo que va de la temporada y hoy esa falta de disciplina para una persona, para un veterano como él, pues es ridículo. Engancharse con el coach del equipo contrario. Me pareció perfecto que lo sentaran pero obviamente nos debilitó porque el señor Kirkpatrick se aventó una clínica de cómo no se tiene que taclear. Ya se había aventado la de cómo no tienes que defender un pase y ahora se aventó la de cómo no tienes que taclear y me lo dejaron de tapete de decoración en el campo de Levi's Stadium al señor Kirkpatrick, ¿no? Esquineros faltos. Kayvon Williams aparece. Es un buen níquel de lo mejor, pero no puede solo. Fred Warner siento que está jugando a un buen nivel pero no al nivel que debería también. Empiezo a ver como un estancamiento de Fred Warner al menos en algunos momentos. César Zahir regresa pero tampoco es un factor. De repente en una tercera y 18 se le quedó viendo a Conner y se lo llevó y o sea también planteamientos defensivos que no entendí mucho de Ryan's, ¿no? Atrás Ufanga me decepciona. Yo había visto destellos de Ufanga pero creo que sí le falta mucha experiencia. Tiene velocidad, tiene intensidad pero hoy andaba perdido y no sabía realmente qué estaba pasando. Lo queman en un pase largo. Llegó mal en ángulos de tacleo. Tabo Nosting también se pone ahí a discutir con Josh Norman y bueno, toda una escena de comedia lo que estuvo pasando en San Francisco. Los equipos especiales pues Seiyuk más o menos regresa patadas. El otro no se llama Cannon pues tampoco es factor. En general un equipo desdibujado se ve sin motivación, se ve sin ganas, se ven perdidos. Pareciera que ya quieren que se acabe la temporada. Yo no les veo ganas de ganar. A muy pocos jugadores les veo las ganas de querer sacar al equipo adelante. me parece que ya hay mucha división dentro. No se ve una unión, no se ve que se apoyen, no se ve que estén trabajando pues como equipo, como tal. Parece que cada quien anda en su viaje y los resultados son estas derrotas que uno no se explica contra un equipo B de los Arizona Cardinals. Y si no se le va a ganar a un equipo así de Arizona entonces no estamos para ganarle a nadie. Ni siquiera para pensar en playoffs. Supongamos, ¿no? En estos viajes que luego nos aventamos supongamos que San Francisco se mete a playoffs. Así como estamos jugando en este momento ¿a qué vamos a entrar? Pues a que nos arrastre o Green Bay o los Dallas o los Vaqueros o Tampa Bay y como pa' qué, ¿no? Y aparte sería como como tapar con el dedo el problema de raíz en el equipo y me parece que también hay un problema de dirección Shanahan está perdiendo al equipo. Se avienta una declaración hoy en su conferencia de prensa diciendo que se siente muy decepcionado de la actuación del equipo. Y aguas porque otra vez se está delegando no está asumiendo él como lo hizo hace 15 días que dijo yo soy el culpable y está bien que me culpen. Ahora dice que se siente muy decepcionado de la actuación del equipo y puedo entender claro Shanahan no fompleó ni el pase de Kittle ni el pase de Ayuk Shanahan no cometió los errores los castigos Shanahan no estaba bloqueando como o sea, no era Bronskin ni McClinch ni Compton ¿no? O sea, en general la actuación del equipo fue nefasta pero insisto tiene que haber un responsable y Shanahan está mal entrenado el equipo porque siguen repitiendo los mismos vicios o qué está pasando ahí porque no puede ser Juszczyk desapareciendo sus trabajos de bloqueo pero un arma que sigue desperdiciando Shanahan que no está explotando cuando la defensa de Arizona sabía bien que si vas a buscar a Kittle a Samuel trató de sorprender con Ayuk se olvidó de Mitchell pero se olvidó también de Juszczyk y es un arma que no puedes desperdiciar en situaciones así no sé o sea, no sé y miren Arizona también nos deja algo muy claro creo que los cardenales nos demuestran que las lesiones ya no pueden ser un pretexto para escudarnos y decir ay, es que tenemos muchos lesionados ¿no? y por eso no ganamos Arizona deja claro que sin tener a tus estrellas puedes ganar un juego bien planeado bien ejecutado y con un equipo bien entrenado porque es lo que vi de Arizona un equipo que salió con una estrategia clara de cómo tenía que jugar para proteger a Cole McCoy para que no se equivocara y atacó por tierra atacó las debilidades de San Francisco y a Cole McCoy lo puso a hacer cosas que no lo metieran en problemas algún pase largo porque San Francisco se clavó y lo intentó y le salió ¿no? se perdió Fanga y Austin horriblemente pero a Cole McCoy no lo metió en problemas Cole McCoy jugó a la Garópolo cuando Garópolo juega vivo ejecutando haciendo lo necesario para ganar un partido eso se llama entrenamiento eso se llama disciplina y eso se llama ganas de sacar un partido aún con todo en contra y Shanahan debería de tomar nota de lo que hoy hicieron los cardenales de Arizona porque Shanahan tenía todas las de ganar ¿no? regresaba Kittle sobre todo regresó Robbie Gould que era un pateador que te podía poner unos goles de campo que no habíamos tenido Jeff Wilson estaba activado no lo usaron no entiendo por qué entonces en la balanza estabas mejor que el juego pasado y te metieron ¿cuánto quedó? 30 y ¿qué era? 32 34 no puede ser la vez pasada lo dejaste en 17 la defensa mal la ofensiva mal el coacheo mal la dirección mal creo que la afición ya nos cansamos y creo que se va a venir algo yo les decía en la plática post game se va a venir algo yo creo que nuevamente Chicago Chicago era como si perdías contra Chicago iban a explotar las bombas hoy se vuelve a poner en la misma posición en la directiva el coacheo de San Francisco y lo peor es que los que siguen no son los osos son los carneros es en el Vice Stadium es lunes por la noche me parece tengo que confirmar la verdad es que bueno este y todos los focos van a estar ahí y si San Francisco pierde ese yo recuerdo aquel día de acción de gracias de San Francisco cuando perdió contra Seattle y aquel tuitazo de de Jet York que dijo que le pedía disculpas a la afición porque era una actuación inaceptable bueno pues no creo que cometa el mismo error Jet York pero algo así va a pasar si San Francisco vuelve a entregar una actuación así y ya ni siquiera la actuación y ya ni siquiera pelear si San Francisco pierde con los carneros se van a venir se va a venir la noche en el equipo yo creo que Jet York como dueño de la organización ya no creo que esté como para estar aguantando esto cinco temporadas cuatro perdedoras por mucho que haya llegado al Super Bowl un equipo no se mantiene de una temporada sino de la consistencia y San Francisco y Shanahan no han podido lograrlo este proyecto se empieza a desmoronar se estaba desmoronando antes de Chicago Chicago lo detuvo un poquito pero se sigue cayendo a pedazos y me parece que estamos a muy poco de empezar a ver una nueva reconstrucción en San Francisco si las cosas siguen así para los que me preguntan si Shanahan va a ser corrido a Shanahan lo va a aguantar York porque necesita que le entregue cuentas con Lance todo lo que vendió por Lance no lo va a dejar ir así nomás como que así y luego el que hace con Lance mínimo le va a decir o me recuperas mis rondas del trap y ya te vas o me entregas a un chamaco bien armado porque yo así no juego a Lynch posiblemente si pueda ser alguien si las cosas siguen así alguien a quien le digan adiós a Lynch lo escogió Shanahan pero entonces York puede empezar a meter sus manos y decir sabes que ahora yo me voy a encargar de esto porque ya vi que no tienes mucha idea y entonces es cuando se empieza a descomponer todo y ya para qué les cuento si esa película ya la vimos me dicen que si Jim Harburg no olvídense ya de esa idea miren y no es porque yo no quiera a mí me encantaba también Jim Harburg yo era de Jim Harburg yo era uno de sus enamorados me gustaba su tipo de además de estrategia de plan de juego la unión que tenía con los jugadores la intensidad con la que él estaba con la que dirigía pero no se quieren él y Jet York no se quieren y eso nunca va a pasar así como Kaepernick jamás va a regresar a San Francisco en Kaepernick Harburg tampoco entonces para los que siguen pensando eso déjenme y temo decirles que en eso no va a pasar mientras Jet York sea el dueño del equipo y eso no creo que cambie en muchos años empezar a pensar en posibles opciones o en posibles candidatos todavía creo que no estamos en ese momento y tendríamos que revisar otras otras cuestiones pero bueno en pocas palabras señores pues bueno ya que les digo una derrota más no hemos ganado en el Levi's Stadium el récord se pone 3 ganados 5 perdidos estábamos a nada de empatar este juego era importantísimo ponernos tablas para pensar en algo más y damos otro paso para atrás y no más no se le dan las cosas a los 49 y no se nos dan las cosas a la afición pero bueno yo pues bueno no permití o no permito que me amargue tanto esta derrota la verdad es que miren debo de decirles yo no estaba en la Ciudad de México andaba cumpliendo andaba festejando mis 19 años al lado de mi preciosa mujer andábamos muy contentos y debo de agradecerle y mandarle un besote porque es una nightmare que me entiende y me dijo vámonos para ver el partido y verlo bien a gusto y todo y nos vinimos corriendo de donde andábamos y llegamos y eso da todavía más coraje que uno hace un montón de esfuerzos por este equipillo equipazo perdón no equipillo por este equipo y este y chale chale la neta lo que pasa es vino el buen carnal Satur al que le mando un abrazo de ahí del Empire Jalisco me contactó me hubiera gustado muchísimo verlo junto con la banda del Gold Rush del Gold Rush en México y tenía yo ganas de ir y de estar ahí pero pues ya no se me dieron los tiempos pero bueno un montón de cosas sin embargo pues agradecido con mi mujer por este tiempo de aguantar este loco aficionado a Niner y ella también pues ya está metida en la misma y pues bueno eso es lo único que quería mandar el saludo también un saludote un abrazote bien grande al Spartans en Atlanta Lobo Quintana que me contactó carnalazo ahí anda el club oficial de por allá son los Spartans de Atlanta me parece que así es el nombre entonces un abrazote a toda la banda de allá de Atlanta Georgia que me están invitando el próximo año al juego voy a ver a ver ojalá se me dé ojalá haya chance un abrazote también a toda la banda de allá y a todas las comunidades y empires y clubs que hay 49ers oficial chapters al Gold Rush al Empire Jalisco al Empire Chihuahua Tijuana al Niner Rooms San Luis Potosí 49ers San Luis Potosí Panamá Chile Argentina España Ecuador Costa Rica de todos lados donde me hacen el favor de sintonizar semana tras semana Canal 40 les mando un abrazote carnales de verdad es un gustazo saber que a pesar de todo aquí estamos y eso es lo importante al final del día aquí voy a seguir y espero que aquí sigamos porque si hemos aguantado temporadas de 2-14 y 4-12 pues por qué carajos no vamos a aguantar estas eso es ser un Niner eso es estar con el equipo en las buenas y en las malas ojalá algún día esos muchachones que se meten a jugar lograran dimensionar el amor que les tenemos y ojalá salieran a partirse el hocico de otra manera por último ya saben de todos los miembros del canal miren este va a ser el próximo regalo ya les había yo dicho en Canal 49 pero esto va a ser el próximo regalo unos tenis costumizados de los 49ers decorados de los 49ers solamente voy a rifar un par para los miembros del canal ahí está el botoncito de unirse es demasiado barato les cuesta más caro no sé un taxi les cuesta más caro un refresco de cola unirse a Canal 49ers y seguir apoyando esta plataforma y yo hago un montón de esfuerzo por darles estos regalos básicamente yo no gano absolutamente nada todo lo invierto en este canal y en los regalos que les doy y en las cosas que les proporciono ojalá me puedan seguir apoyando de verdad carnales hago mucho esfuerzo por hacer esto de verdad no tienen una idea ojalá cuente con todo su amable apoyo y pues ahí ahí va a ser el regalo ya les voy a informar yo creo que el próximo podcast les voy a informar cuál va a ser la dinámica voy a rifar unos de estos tenis solamente para los miembros del canal va entonces pues bueno nos vemos el miércoles en Twitch para el streaming el miércoles transmito en Twitch vamos a streamear y vamos a platicar a seguir sacando nuestros datos porque ahí sí lo sacamos bien chido este el jueves canal 49 vamos a revisar un poquito más números de lo que pasó acá y analizar a los poderosísimos eh carneros de los ángeles va a ser un Halloween un post Halloween para los Niners pero bueno lo vamos a analizar este y el sábado ya saben que es la la interacción extraída de Twitch ahí lo posteo vemos mi simulación del juego pero es la interacción ojalá se puedan también ir lanzando a Twitch señores neta se puede bien chido y es en vivo convivimos platicamos compartimos hay mucha bandita que anda aquí y nuestros que andan allá y muchos que andan allá y así entonces pues por ahí nos vemos les mando un abrazote a todos carnales cuídense mucho ojalá no decaiga el ánimo sigamos apoyándolos vamos a disfrutar la temporada y pues ya cuídense mucho buena vibra y ya lo saben go Niners y ya ¡Gracias por ver el video!